El candidato del PRI al gobierno del Estado, Enrique Dojer Guerrero, se reunió con empresarios de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla, donde prometió un gobierno aliado con los inversionistas que impulse la planeación y tecnología y sea también facilitador para las empresas. El candidato del Tricolor, además, coincidió que en el desarrollo de la entidad debe transitar la seguridad, ya que sin ella se pierde confianza para generar nuevas inversiones. Más de la mitad de los empresarios en Puebla han sido víctimas de algún delito. Solo el 49% de los empresarios poblanos tienen confianza en invertir en la entidad y eso es preocupante. Por eso ponemos el tema de seguridad como una de las prioridades principales, no solo para responderle al ciudadano, sino para crear el clima necesario para más inversiones. Dojer Guerrero destacó que apoyará en la reducción de trámites, creando una ventanilla única donde puedan ser atendidos con el apoyo de tecnología, además de mantener reuniones de planeación mensuales. Planificar e impulsar campañas permanentes de promoción del Estado y de sus atractivos en la zona metropolitana, en el norte y en el sur del Estado. Impulsar a municipios para que haya más pueblos mágicos, lo que conlleva una mejora en la imagen urbana y más inversiones. Mejorar las vías de comunicación, ahí coincidimos, los caminos están destrozados. Por otro lado, Dojer Guerrero aseguró, será un promotor del turismo para la entidad en la capital del Estado como en el interior, para generar condiciones de empleo formales y bien remuneradas basadas en el turismo y los servicios. Hemos propuesto dos acciones, revisar las concesiones, tanto la del agua como la del transporte, porque ambas han dejado muy inconformes a sectores de la ciudadanía.